A mí me gusta mucho toda la música, pero me gusta más el regreso. Unos amigos de Rap Soul van a cantar algo para ustedes. Está padrísimo, es un rap. ¿Vamos? ¿Te gusta el rap? ¡POP! Hola, bella dama, me voy a decir cómo se llama. Nadia. Se llama Nadia, la más bella de su secundaria. Saludos a tu abuela, saludos a tu padre, el director de la escuela. Y más así saber que ya te lo mereces. Felicidades porque con Giovanni lleva. Cuatro meses. Oye, ¿ya me podía decir cuál es la edad que usted tiene? La 14. La 14, entonces ya me conoces, ahorita ya con altavoces. Ahorita yo hago daño, entonces aquí tienes a tu chabelanes para tus 15 años. Nego yo, tan solo vive y sé libre. Recuerda que nada en esta vida es imposible. Así que siempre para adelante, perseverante. No permitas que nada se mate ante todo. Siempre con el bombo improvisando, soltando versos, ahorita ya representando. Escar y Chulles tienen para ti una sorpresa preparada. Felicidades, Nadia, felicidades, Nadia. Tú eres la seleccionada. Así es, si a modo de rap, vamos a festejar mucho más. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Eh, eh, 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 eh! Para mí cumplir 15 años significa mucho, ¿no?, porque no vuelves a cumplir 15 y es algo bonito, porque una fiesta así no se te vuelve a hacer. ¿Qué le recomiendas a la madre? Lo más importante en hacer es que se va a proporcionar, ella es una persona sumamente chiquita, todos los accesorios y todo lo que ella se pone tiene que ir en proporción a su figura. Yo sueño que mi vestido es así dorado, grandote, traple, muy bonito. ¿Así? ¿Acaso es como eso que se soñaste? ¿Ah, sí? A ver, pues tócalo, puede ser tuyo, a ver, ¿te imaginaste con él puesto? De repente volteé y se lo había visto y se sentía mucha alegría, porque yo no había ido a ver vestido. Pues el suelo me dio vestido azul y pues me gustó la falda, sí me gustó todo. El suelo me lo puse el rosita con morado, me gustó, porque era igual que el dorado, así de bonito, ¿no?, un poco bonito. Pero pues ya después cuando me pusieron el negro con plata, pues me gustó mucho más, porque era más a mi manera, ¿no? Pues a los tres años me había diagnosticado un cáncer. Yo decía que yo tenía que seguir viviendo y después quisiera lo posible para salvarme, ¿no? Y yo siempre le pedí a Dios que me diera otro día más de vida, porque yo quería salir adelante y seguir siendo feliz con mi papá. Y gracias a Dios, sí me lo dio. Yo siempre quise mi fiesta y todo, ¿no?, pero a veces yo pensaba que él me iba a llegar. Que a mí me hiciera ilusión, ¿no?, que yo algún día me podía ver con un vestido o algo. Mi único enemigo así lo alcanza y entonces aquí estoy, ¿no? Yo luché contra él y pues, o sea, yo sé que es una enfermedad muy fea y no se la besó a nadie, no la vi. Ahora comencé a la vuelta, no queda otra que reírnos, ¿eh? Pues me doy cuenta que los sueños existen, ¿no?, porque después de haber pasado por tantas cosas feas, me llegó algo tan bonito. Entonces, muchas gracias, ángeles de la belleza. Pues yo estoy muy contenta de que me vayan a hacer mi cambio y todo, haciendo una princesa, hacer una princesa, bailar reggaeton. Y bueno, amigas, el día de hoy, otro sueño cumplido más. ¿Quieres ser el resultado final? Vámonos al foro que queremos verla ya. ¡Ea! ¡Vamos!